La faraona, dando duro el bellaqueo Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, duro bellaqueo Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, duro bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Suavecito el meneo, el meneo, el meneo Estaba en la disco, bien solita Viene un chico, ya me invita Vamos a ver la nalguita, la nalguita Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, duro, bellaqueo Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, duro, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Suavecito el meneo, el meneo, el meneo Estamos subiendo, estamos bajando Estamos moviendo, hasta sudando No se va acabando, recién va comenzando Tú no eres guapo, tú no eres feo Pero le damos duro, duro, bellaqueo Tú no eres guapo, tú no eres feo, pero le damos duro, duro Bellaqueo, 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 bellaqueo Suavecito el meneo, el meneo, el meneo Rapidito, mueve el chiquito Qué bonito, yo me excito Tú no eres guapo, tú no eres feo, pero le damos duro, duro Bellaqueo, tú no eres guapo, tú no eres feo, pero le damos duro, duro Bellaqueo, 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 bellaqueo Suavecito el meneo, el meneo, el meneo El reloj